Siendo las 6 de la mañana en punto, en las plazoletas, coliseos, polideportivas, pasillos de los colegios oficiales de las zonas urbanas y rurales de Barranca Bermeja, los estudiantes con sus uniformes de gala, corbatines, zapatos negros, entonaron a todo pulmón el himno que nos llena de gloria a los barranqueños, al saber que ha comenzado el mes de abril, el mes más esperado por los que nacemos en esta tierra. Este canto, que se escuchó en todos los rincones de las instituciones educativas del distrito, se entonó en el Colegio La Normal Superior Cristo Rey, Colegio San Marcos del Corregimiento El Llanito, Institución Educativa Caz, entre otros, esto por el amor a la tierra Bermeja. ¡Gracias! 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 Este himno, que fue escrito por el maestro Jorge Ortega Moreno, resalta la lucha, el petróleo, el calor, entre otras características que define a la bella hija del sol. Los docentes enviaron su mensaje especial de aniversario número 100 de Barranca Bermeja. Nos encontramos desde la Ciudadela Educativa del Magdalena Medio, iniciando el mes de abril con toda la energía, porque este año celebramos el centenario de nuestro distrito. Y una buena manera de empezar es, empezando con el colegio, celebramos los 20 años de nuestra institución Ciudadela Educativa del Magdalena Medio. Claro que sí, tenemos doble fiesta, centenario y 20 años de nuestra institución educativa. Los más pequeños también elevaron su bandera, por su significado que simboliza la riqueza y el petróleo, denominado el oro negro. Hoy solo queda una expresión de amor y gratitud por esta hermosa tierra, que nos ha dado el trabajo, el aliento y el sentimiento de quererla por siempre.